Este es el aspecto porque se me dice que me gustó muy bien. Ay, ay, ay. Yo, yo que ahí está. Pero te gustó, ¿verdad? Si. ¿Mikos, vos? Yo paso, yo. Bueno. Solo porque le estoy saliendo a... No, no. Tío, ya agarró. Ahí está. Es que voy a almorzar de una vez. Por eso. No hay una época. ¿Te gustó o no te gustó? Yo me sentí raro cuando normalmente la... Ah, mero. La boca. Ya la lavaron. Ya la lavaron. Ya la lavaron. Ya sí, doña Betty ya lo guardó. Y la Betty el otro día le dijo, es que mi hijo es bien macho. Ella me dio cuenta que él no es macho. Es macho menos, ¿verdad? No, no, que se le a todo. Que varonila. Me di cuenta que tiene resbaladizo. Ya que tiene fuga el escape. Ahí lo tiene la barba. Ah, o sea que es el mero Jalamosca. ¿Qué es esto? Sí, papá. No, es el mero. ¡Ah! ¡Ah! El volteador de tortillas aquí. Nada más de la familia. Todos quedan familia igual. Está el coche también ahí. Qué huevo, yo no. De repente. ¿Por qué te voy a buscar? Sí. Sí. ¿Tienen agua, no? Ya, sí. Está bien. Está buena la diversión, pero... Este era solo para hacerle... Para darle un buen rato. Sí, bueno. Como aquel dijo, a lo que venga. Dijo ahí una sorpresa, algo fuerte. No importa. Es solo para ser feliz. ¿Vos crees que ahí lo pusiste bravo? Ya está igual que el tío. Cuando lo chingales, lo pone bravo feliz hasta ahí. Hasta nervioso. Ay. Ya él siente tenerlo otra vez ahí. Ahora Margo en el estado va a hacerle así, ve. Homero. No lo guardo porque a veces va a ser rica de chichita en la noche. No pegué. Sí. Sí. Por los dos de abajo. Por los dos de abajo. Mi cabrón. Mi cabrón. Mi cabrón. Mi cabrón. Vámonos. 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 Aquí está donde tiene que estar. Frío, güey. Tiene que estar bien frío. No, mirá. Era que yo había tirado todo. No, güey. Sí, mo. Ese es para pastel. Para pastel. Sí. A ver qué pensé que ibas a hacer tu último. Ah, yo hubiera sido bueno. Todavía, pues. No sé, güey. Tú estás pensando en el chiste. El chiste era con la cenita. Es cierto, güey. Ahí va a agarrar la carga en pastel. Es cierto, güey. Te lo hubieran hundido. Te lo hubieran hundido. O sea que vos querías que te lo hundieran. No, güey, el chiste. No, güey. No, güey. Qué pasó? Para otra es mejor sacarlo de mí mismo. No te conocí, güey. Sacarlo de mi mismo. O sea, darle el sínculo, servir los pedazos y solo lo en medio. Ahí se siente. Vale. Qué pide el Tennessee. Cuando cumple año yo no le puedo decir a usted. Mejor porque no vas a tragar a la nora A la nora su moreno le vas a tener para su pelea Deja flaquito o algo barbudito Ah pues ya ves Michael Que tenga barba solo abajo, arriba tenga solo unos pelitos Que sea medio colocho Medio colocho, algo moreno O el tamaño de Michael El tamaño de Michael Ah bueno Lo importante acá es que la nora sueñe en grande Me extraña No se convuelva con cualquier porquería Lo que pasa es que uno no es cualquier cosa Me llega a que la nora sueñe en grande Realmente la felicito Yo lo que sueño con usted Por eso Por eso le digo sueñe en grande Me extraña, sueña en grande Aspira a lo grande realmente Me extraña Aspira a lo grande ¿Quieres ver? No coquies al león Y yo me le quedo bien No La nora cuando le dice a ti me dijo Ah para que diría ella No comiese pastel o no Sacaba la lengua Que no comió ella Una paleta la comió Que coincidencia tenemos Bueno si no ¿Quieres pasarla? Si Si Esta buena la misma Esta buena la misma Tengo que apagar el muchacho Pero que Choca de una vez quedo triste No lo que pasa es que Se que Choca tal vez quería pasar el tambien No lo que pasa es que Es que va a decir algo Él esta triste porque No le dieron la paloma Choca Choca cierto eh ¿Quieres la paloma? Si quieres vamos a ir a sepundar otra vez No lo que pasa es que No lo que pasa es que Él esta triste Como que dice Es lo que pasa es que Él esta celoso porque A él le dieron la paloma Y la paloma era de él Choca te dejó la mitad Cierto Choca ¿Quieres la paloma? Esto es aquel Esto es aquel Y si te la prestas la agarras Te la doy a vos Lo que pasa es que Tienes que entender que Aquel ahorita es un niño Es un niño Niño Así es Este bueno Lo que pasa es que A ustedes no le trajeron los pampes Los pampes Los pampes de él y los pampes Y como lo voy a envolver yo? Con la chamarra ¿Para que no va? Ah si No ahorita envuélvalo y nos lo da Vamos a dejar allá en el cardón Y para que no chile con su pachita en la boca ¿Cómo te atreviste a chuparte esta cosa? ¿Cómo te atreviste? No O sea que no tiene que ser No 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 ¿Pues ahora? ¿Usted no le atrevería? Yo no Un dato muy importante Un dato muy importante Un dato muy importante Un dato muy importante Está a la venta Si 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 Lo que pasa es que Estaba más llamativo lo que estaban haciendo que el canto No 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 ¿Vos? ¿Algunas palabras que le digas a tu hermano? Ah pues yo le digo un regalo Ya ¿Aquí no es el reloj? La puchiga ¿Y sirve? Si 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 Mira Las 2 de la tarde Ahí se quedó pausado Y avisa que no sirve Un segundo Pero No Si pero Mirano se mueve Se mueve para arriba En segundos Ah Ya 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 Esto se mueve Esta es la mira para exportarle los lentes mejor que mirar bien No le pague Ah pues si solo eso lo dice nada mas Si Una moto le da Si Pero miren ¿Muiste lo que le vino a Arpo? No Esto se lo compraron Incluso lo compro esto eh Porque es un cargado de El es el cargado de Esto es cómico Si Cuando hay algo cómico el burro es el que tiene el problema Aquí todo va por sección Michael y Verde Son las ideas El burro se encarga de Ir a hacer las compras Y uno se encarga de Poner la cara El burro solo dijo Voy a ir a comprar algo que me encanta Dijo Si Dijo Se va a andar a comprar Eso esta sabroso Donde venden Dijo Conochina Hasta donde vendían Saber Y la Nora Estoy tirando el anzuelo No sabe que No sabe que Michael Para la izquierda Michael parece yegua Jodido Jodido Puro macho No sabe que ha pasado Yo voy a querer un hombre que es feo Macho Macho No un medio macho Lo que pasa es que no hay que juzgar un libro por su portada Ahora si que no se confíe Porque No se confíe No se confíe Por eso no se confíe No se vea una buena de verdad 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 Ahí se lo dejo bien claro Que se mira al semblante Pero no sabe como es Me pude ver todo jodido Pero Pero tal vez esta bueno El que sabe sabe El que sabe sabe El que no Que critique Dijo La que soporte Quisiera meterme yo en ese libro A ver que La que sabe sabe La que no Pues de repente usted metiéndose en el libro En una micro Vaya a ir encontrando No Lo que pasa es que No hay que hablar mucho Porque esta fregado Entonces la voy a acomodar La voy a pasear Así esta la cuestión Pues si Y que mas Ya la celebramos Ya 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 no hay Ya no hay Ya no hay Fíjalo Mal De veras que esta cosa Me dio nausea Como le echaron de esta cosa A ver Ya la Nora esta imaginando otra cosa No se que vos te ves No En serio Dice que le dio Crees que la Nora Ay me dio nausea Buena idea Me dio nausea De veras Porque Te miraba como que era lechita Lechita La babiaste mucho Esta monta y La babiaste mucho La babiaste mucho La babia siento fe en la boca Te habia por eso La babia La babia La babia La babia La babia Vamos a probar otra vez Y así le hacía Cada Cuentado que pegaba Así le dijeron Cuentas motivas le pegaste Nos vamos a probar otra vez Y un chupo La babia La babia La babia Lo bueno que esta info de aqui no sale No pa no Que esta Kike Ahí esta Kike Ahí esta Kike Ahí esta Kike Choke y Kike son los sospechosos Es cierto Y solo juntos Y de rojo Andan los dos Y de rojo Andan uniformados Es cierto Que choque Es lo que echaron Es cierto Pues si Entonces Vamos a dejar estas aqui Mucha Porque Estaba fuerte Yo no los creia que eran asi Pero Ahora miren porque se reunen Aquí celulares Osea que este es el lado oscuro De Checha De Checha El que lo miraba puro machito Yo se dio cuenta Ah Yo soy un chupo de la mano Checha me extrae Pero Checha no se echaba Porque decía No, 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 no Y ya el tío con ganas Y ya el tío con ganas El tío cree que es lo bueno Y el tío cada vez que Checha Quítate de ahí porque lo voy a hacer yo No hombre Te voy a enseñarle Es el tío cada vez que miraba que Checha Le hacía así Le hacía el tío Ustedes Ustedes se me abastearon ¿Qué? Ustedes me han dejado el pastel Así entero Entero Me han partido un pasito Nada más solo para él Con esas cosas Me han dejado Y ahí Y a él Le había hundido la cara Ahí Y ahí me han agarrado La paloma Con confianza Me había agarrado De práctica De práctica Le había faltado esta vida Checha Si te gustó Te lo hacemos de vuelta No, si quieres Te repite No hay problema Si o no? Si o no? Ahorita ya sé que es lo que es Acá me venden Mira como se va a agarrar Ahora ya Ahorita ya Ahorita estoy más motivado Así le difying Ustedes la van de anmigo Ah, usted ya sabe que es lo que es No hay un bueno ¿Dónde huy les queda eso? En realidad ¿Ahora? No sé quien los va a agarrar No hay un buen No, yo prefiero una humana. Una humana. Me parece que la humana la contagio. Las humanas son de chupacabra, y esas están malas. Bueno, ¿qué van a hacer con el pastel? Vaya que me dice la nora. A lo mejor me quedo con esa porque esa no habla, a cambio la humana sí habla para decir la nora. No, pero esa cosa es muy aguada y así no sirve. Métale un palo. Y como ese ya viene con papiloma incorporado. Un plato para chavos. Entonces vamos a dejar eso hasta acá, ¿verdad? Para hacerlo? No, yo voy a sacar el mantel y pasar a la mesa. Ah, ¿estás grabando? Es que como Alenio está deseando. Si, Alenio. Hay que hablar lo que es. ¿Se quiere llevar el mordido? Ah, jajajajajaja. ¿Tú burro? No, sacar el mantel que era antes que no lo eche a mano. Eso te quería llevar a mano, así dijiste. Bueno, entonces vamos a dejar eso a cabo. Realmente espero que lo hizo. Lo voy a tomar a mal. Simplemente fue una broma. Para pasar un buen rato. Para pasar un buen rato. No lo vemos jamás. No se puede hacer nada. Entonces, sin más que decir, nos vemos. Hasta la próxima.